No Hace nueve meses que esperan la llegada de un niño Su ropita tan blanca, escarpines tejidos Los pañales comprados, los nombres elegidos Si es mujer es la vida, si es varón es la vida Sigue un padre soñando la llegada de un niño De la cuna ganeando hasta llegar al triciclo En el viejo bandido, bateando con un chiquillo Como dos personajes en un mundo distinto Anoche la futura mamá, escuchando sus latidos Sus tierras angordas y su vientre vencido La muñeca bonita recoge sus vestidos Teinando sus cabellos, pensando en su destino Como sucedió señor, como sucedió Ese niño murió, rompiendo con la ilusión Convirtiendo en color nueve meses de amor Como sucedió señor, como sucedió Ese niño murió Y ocupó su habitación, que pintó con pasión Y con su motivación Suena Sashiklas, Walter Moreno Siempre que recuerdo tu silueta en la pared Quizás no eras Claudia sin fe Tú eras mucho más mujer De vivir a los cincuenta no tendrías que temer Subir dos o tres kilos O quedarte sin comer Ropa siempre holgada que alguien podía saber Que eras más una noventa Lo que querías esconder Nadie podría imaginar que un comentario sin querer Podría hacerte odiar tu cuerpo Hasta llegar a enloquecer Esa maldita obsesión por mejorar tu figura Te llevó a desvariar hasta la locura Y te está quitando hasta la razón Por esa maldita obsesión Por esa maldita obsesión que te apartó de mi vida No quieres que oír hablar de la comida Y no consigo encontrarle una solución No sigas con tu juego O nos veremos en el cielo No No Oh, oh, oh Cuantas cosas te quisiera decir que me siento muy feliz Siento que todo a mi alrededor está contigo hoy Quisiera cantar hasta que ya no de más No pararía jamás cantando para verte bailar Baila, no te quedes y baila Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Baila, no te quedes y baila Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Baila, no te quedes sin bailar Hasta que ya no de más No pararía jamás cantando para verte bailar Baila, no te quedes y baila Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Baila, no te quedes sin bailar Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Los tres van Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar Baila que esta es tu noche y no te quedes sin bailar